Bienvenidos a Una Certificada, qué gusto que nos pueda acompañar el día de hoy y platicar de los temas más importantes que están ocurriendo hoy en día en la industria. Y pues bueno, Memo Mario, hoy tenemos un programa muy interesante. Sí, bueno pues ojalá que pueda estar aquí con nosotros, vamos a tener pues algunos detalles interesantes, claro lo de la huelga de los Estados Unidos, el sector automotriz que bueno pues se concluye, se arreglan las cosas, ahora a entrar a esa fase de normalización. Así es, con esto y mucho más vamos a arrancar el programa, a continuación un breve adelanto de lo que nos espera en el día. Hoy en Zona Certificada preocupa a la industria automotriz el aumento obtenido tras huelga en Estados Unidos, para lanzamientos en General Motors y Ford. En el estudio nos visitan Dead the Bridge Accelerator para dar a conocer las bases de la novena generación del exitoso programa de aceleración. Y la Casa de las Liebres tiene todo listo para su segunda convención de egresados en instalaciones del TEC de Juárez. Con esto y mucho más iniciamos, estás en el lugar correcto, Zona Certificada. Muy bien, bueno pues vamos a iniciar con toda la información y es precisamente lo que hemos platicado en las últimas semanas que toma mayor relevancia en los últimos días con estas últimas actualizaciones respecto a la industria automotriz y la huelga que se está o se estuvo registrando en Estados Unidos, ya que hubo un aumento obtenido tras la huelga en Estados Unidos y golpeará el lanzamiento de GM o Ford y también Estelantis. Todo esto ha variado, se ha estado registrando diversos proyectos, pero será reducida su capacidad competitiva conforme a lo que emite la Asociación Mexicana de Servidores Automotores, ya que el aumento salarial del 25% obtenido por los trabajadores del sindicato United Auto Workers en Estados Unidos afectará la capacidad competitiva. Sí, desde luego, bueno pues ahí está lo que puede ocurrir. Ahora, bueno, hay que entrar a esa fase de normalización una vez de que cerca de 45 mil trabajadores estaban en huelga en las últimas seis semanas allí en la Unión Americana. Así es que, bueno, pues ahora vamos a ver las repercusiones que hay con estos tres gigantes de creadores y también los que están trabajando fuertemente con los autos en la Unión Americana, GM, Ford y Estelantis, según datos que se dieron a conocer, como ya lo comentabas, por la Asociación Mexicana de Distribidores. Así es que, como ellos están aceptando este aumento salarial, más todos los beneficios o bien las prestaciones que se han dado a conocer en los últimos días, cabe destacar que este acuerdo va a ratificarse al final de cuentas el siguiente viernes 3 de noviembre. Los que pues pueden venir pagando los platos rotos de todo esto, pues creo que va a ser el cliente final, porque pues seguramente que las armadoras, desde luego ahora los trabajadores, los sindicatos, pues no querrán perder. Y ahora el impacto de toda esta situación, además de los resultados adversos, porque bueno, se ha perdido dinero. Pero también aquí en México se habla de que pues ronda pues una cifra de los 780 millones de dólares en pérdidas, porque bueno, hay que saber y ya sabemos todos que en nuestro país, bueno, se están armando vehículos también, pero desde luego pues el impacto va a recaer desde luego también en todos los productores de partes. Así es que bueno, por un lado, qué buenas las noticias de que termina la huelga de Union Auto Workers en la Unión Americana. Ahora vamos a ver pues todo lo que implica todas las repercusiones. Se ha reportado que definitivamente al menos en un inicio no se verán afectados los precios de los vehículos finales para que el consumidor realmente toda se vea motivado a comprarlos, obviamente, pero más que nada se habla de cómo van a batallar para despegar con esta nueva modalidad de vehículos eléctricos. Para un poco de contexto, realizar una nueva plataforma de un vehículo de combustión interna, estamos viendo en pantalla, por ejemplo, la famosa Ford Global, Ford F-150, Ford Raptor, cuesta mil millones de dólares con partes que ya existen, con motores que ya existen, con arquitectura que ya se conoce. Ahora nada más imagínense cuánto va a costar hacer lo mismo, pero en un formato completamente eléctrico. Esto es definitivamente algo bastante costoso y obviamente a la hora de tener estos nuevos gastos generados a través de los colaboradores de General Motors, Stellantis y Ford van a tener una dificultad enorme para realmente poder cubrir los costos generados de estas nuevas plataformas. Por otro lado, Stellantis, al menos en México, ya ha expresado muchísimo interés de traer toda su producción de vehículos eléctricos a nuestro país. Y para un poco de contexto también en Stellantis, es lo que muchos conocemos como Chrysler, el segundo grupo automotriz más grande del planeta por las marcas que manejan. Así que también, entre lo malo también hay algo bueno, que es la oportunidad de que México se levante y también sea una potencia a la hora de armar vehículos ligeros, que a pesar de que tenemos muchas armadoras en el país, muchos proveedores de partes originales, a grandes marcas automotrices, todavía no tenemos una presencia que realmente trasciende. Y bueno, puede ser esto el inicio de una transición muy interesante. Iremos reportando conforme la situación evoluciona. Pero, ¿qué les parece si antes del corte, vamos a un mensaje de Desarrollo Económico del Norte? Desarrollo Económico del Norte agradece a expositores y colaboradores por el destacado esfuerzo realizado y la doceava edición de la Expo MRO, celebrada en el Centro de Convenciones Injectronic. Y gracias desde luego a todos los visitantes al exitoso evento. Ya estamos trabajando para la Expo Logística, Aduanas y Transporte de Abril de 2024. Los mejores proveedores de la industria maquiladora forman parte de Zona Certificada y están presentes en los grandes eventos. Gracias a Guma Frutería. Cegiza, tu seguridad es nuestra especialidad. Miesa Manejos Integrales Ecológicos. MegaClean, tu mejor opción en soluciones de limpieza. Luxem Safety, fabricantes de calzado de seguridad Mardel. Comex, juntos embellecemos y protegemos tu vida. La familia de Smurfit Kappa. Y el doceavo Maratón Internacional de Juárez.